muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar haciendo el top 100 mejores discos de todos los tiempos según japán según japón viene el país de goku del mario de bueno de los japoneses que se yo me sé cuánto del lejano oeste no el medio oeste como era no sé por qué uno lejano y el otro medio es un quilombo saber eso pero ustedes saben que acá venimos a escuchar música y nada más porque no nos da la cabeza para otra cosa menos a mí bien bueno entonces vamos a estar haciendo los 100 mejores discos de los de japón que lo eligieron ustedes espero que no lo hayan elegido para que yo espero que lo hayan elegido para que yo esté tranquilo para que lo disfrute para que así que buen gusto que tienen los japoneses pero yo los conozco manga de turros y seguramente no es así pero bueno vamos a estar viviendo a la una a las dos y a las tres yo creo que los japoneses son un son un pueblo muy 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 cerrado muy 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 poco abierto a cosas alternativas y todo eso va a ser media clasicón a esta lista si bien se aparece algún disco japonés yo verdaderamente japón escucha los fish man escuché un músico de jazz y no muchísimo más digamos no lo que sí escuché bastante son son tracks de videojuegos por eso por ahí aparece alguno arzón friki recién ahora se dieron cuenta bueno importe sigamos a ver y al ver la lista es media clasiconga aparecen los camarones con split of the bridge uno de los mejores discos de los 80 the dream in the kate bush buenísimo uno de los mejores discos de los 80 black sad el primero uno de los discos más importantes de la historia ella tremendo disco estilidad y vamos a disciplin porque vamos a ir al top 100 no sé por qué lo arranqué acá pero no importa para que vean para que lo haga es raro que haya un disco de performance pero está bueno que esté este es un disco muy bueno vamos a empezar con la lista ver en el top 100 quién está a ver a ver a ver a ver bueno 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 black star de bowie la despedida de bowie un disco maravilloso increíble fabuloso el que no lo haya escuchado todavía te guste bowie no te guste bowie es un disco que tenés que escuchar para entender cómo un artista se despide de su obra y de su público y en disco único en el mundo comparado inuendo bueno pero inuendo es una banda es queen bien es es como que todos se están despidiendo y ayudando a free hacer el disco de acá se está despidiendo bowie solo y diciendo che miren que no sigamos apá apá heroes de de bowie ustedes saben que yo a heroes lo veo como un disco que le puede gustar mucho a los japoneses y tal vez lo flashe por el sonido medio de esa parte más como decirlo más atmosférica electrónica que tiene ahí al final pero al mismo tiempo me debe quedar esa imagen en la cabeza porque la portada la hizo un fotógrafo japonés por eso por ahí estoy inventando esto seguramente arzúm cállate cállate la boca arzúm sigamos a ver estoy viendo que esté bien el audio bien porque no quiero dejar los sordos listo vamos aunque en realidad sí pero no importa siga no 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 conozco este muchacho no conozco este muchacho no conozco esta banda lo que sea no la conozco me la voy a hardcore el que dice acá más por no hardcore pan buenas es un género camino me da ni me viene la verdad tuve mis momentos pero creo que jamón dulera no estoy mezclando cualquier cosa bueno importa siga 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 bueno bueno uno de los discos más importantes gusta el hip hop en japón en japán debe gustarle va a haber muchos discos de hip hop que ya aparezca este y tan abajo no creo que haya tanto como había en la lista británica bien que me sorprendió la cantidad de amantes de hip hop que había en inglaterra en escocia donde están los piratas vieron bueno por ahí sigamos este disco está bastante bueno no es mi estilo de hip hop favorito la verdad yo prefiero a tribuy que el cués bien sigamos de esa época no más que nada siga está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno y que esté tan bajo en la lista me pone contento porque este es el clásico disco que aparece arriba y me quejo que aparezca acá está bien está bien es un disco está bastante bien azañar es que no lo escucho y van a pasar a mirar es a que lo escuche de nuevo porque este estilo de música nada nada no está demasiado no está demasiado pegado a mis gustos eclécticos el que se queja por ahí lo tengo cinco mil no sé cuántos suscriptores y bueno no tenés ninguno y es así la vida sigamos estoy muy bobo y si disculpe lo que pasa que vengo de una un ataca al hígado y la pastilla me tiene mal siga wire es tremenda banda tremendo disco este tremendo disco este que bueno parece que le gusta el post pan a los ponja es un error tienen que tener en la vida no digamos hay un error primero debe ser que sé que no me ganan a la cia 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 a tremendo alum pero este es el mejor disco de de aria murmur este es el mejor disco de riem después iban a sacar en los 90 people automing people no sé qué cosa de qué corno y iban a iban a estandarizarse iban a hacer un sonido que al pelado iba a llover la money bank y ya está el pelado no iba a salir más de ahí la iba a agarrar con palas y de arriba y no bueno pero lo mejor de arriba para mí son sus dos primeros discos ahí es cuando se crea un estilo determinado que tomaba muchas cosas de lo que era lo que pasaba en inglaterra en ese tiempo no no se olviden que después se van a aparecer los smith iban a tener cierto parecido en un principio no así que decíamos con el jungle pop y todo lo demás sigamos está bien me gusta la posición está bien está bien lo juro yo siempre lo digo no tienen un disco de estudio perfecto y no y es era es es mucho mejor los discos en vivo de los jugos que los de estudio porque no sabían producir sus discos o no tenía la capacidad el mejor producido es con excel que más se siente el poder en el estudio de los jueves en husnex y al mismo tiempo escuchas el iva linds y decís parecen dos bandas completamente diferentes no pero está bueno que se está bueno es casi un disco sólido casi un disco sólido tiene una canción más o menos también debe ser que lo que me porque ya los hubo un momento de los que me increíblemente siga 6 casos de que es raro que este disco esté tan bajo porque yo me imagino a los japoneses escuchando mucho este disco es así de un poco no me dio metido ahí en lo que le gusta a ellos a mí gente hay gente hay que ver aún me parece me tira a matar en porta me imagino ahí no escuchando esto me los imagino tranquilamente pensé que iba a estar más alto este disco pero sí bienvenido si está este no creo que haya uno de beach house que yo me hubiera imaginado a los ponjas escuchando beach house sin ningún problema sigamos mucho hoy mucho hoy cuando te llegamos de bow y top 10 pero acá ya se deben ir debe quedar si está así ya está no bueno 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 hasta ahora del 100 al 90 más o menos me está gustando más o menos más o menos más o menos más o menos se nota que hay cierto gusto clasista del de rock pero también aparece post-punk que está bastante bueno para darle versatilidad dream pop vamos bien vamos bien hasta ahora vamos bien ahora no nos vamos a andar preocupando ahora no que no apareció ninguno de los beatles que no aparezca top 10 se aparecen 7 de los beatles no esperemos que no no apareció los stop que los están en radio music no desde que los estos no aparecen dando radio music yo ya no respeto más radio music bien lo saben esto sepalo desde ahora entonces siga a ver a ver a ver a ver a ver a ver a de krishna te choreo para el último paso bien todo bien está todo bien vos en un top 100 no podés meter ningún disco de un beatriz solista si vos metes un disco de un beatriz solista que no escuchaste mucha música en un top 200 está bien entiendo entiendo top 200 porque vos cuando ya haces 200 discos ahí alguno puede caer de los beatriz solista porque los beatriz solista tiene muy bueno este es el para mí el segundo mejor disco de un beatriz solista el mejor es band on the run y creo que va a estar band on the run porque paul es muy exitoso en japón lo que me llega a pensar que los vídeos son muy exitosos en japón y tengo ya ganas de cortar la lista pero al dimos paz chico tenemos que ser justos claro hay discos que los criticamos por ser dobles pero al dimos paz que es un disco triple que el tercer disco directamente lo puedes usar de frisbee viene en la playa porque no sirve para tres carajos ese disco no no pero es un disco impresionante el tercer disco no lo tengo porque no lo tengo que tener en cuenta por qué porque volvió de sí vamos si se dice bien si aparece este quiere aparecer ping un porque ping un gusta más que este sí 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 dos discos de nick drape en el top 100 no 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 yo creo lo que ocurre claro son muy parejos los discos de nick de nick drape y digamos que de alguna manera si vos tenés que pensar en calidad sí si entra uno pueden entrar los tres no pero esto este es el problema de las listas estas que es por votación de gente de mucha gente vos cuando haces una lista yo siempre digo que meter más de un artista más de un disco de un artista en una lista de 100 discos es como demasiado redundante porque hay más de 100 discos hay más de 100 artistas que merecen meter un disco en esa lista no creo que me explica para la mierda ojalá bien sigamos yo te lo metería mucho más arriba está perfecto que esté ahí gracias ahí tenés la diferencia ahí tenés la diferencia tenés al team bus si es tita paz y tenés a song in the cave of god no tenés a los dos discos uno es triple y el otro es doble con un ep que trae dos canciones por lado ahora 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 vos te pones a pensar este disco se te queda corto el de wonder y el de harrison se te hace largo hasta el doble para para mí ellos siempre ustedes tienen que saber que doy mi opinión que la que vale en el canal porque es mi canal digamos no pero en el caso de wonder yo no puedo entender si vos no hay un pues dos puestos nada más de diferencia entre uno y otro por lógica misma por matemáticas si querés por cómo está estructurado el disco por la cantidad de estilos que tiene uno son in the cave of life y que funcionan todos y la cantidad de géneros que tienen al timbo para que cuando se sale un poquito así el folk rock y hace un tema medio bailable como ese de la gana ese no que era una cosa un pastiche digamos no después está guagua y bueno nada me van habla más ya sigamos porque se armará podría acabamos sí 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 muy bien muy bien muy bien muy 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 bien muy bien me estoy riendo por lo del tiempo si me importa ya está muy bien discaso impresionante siempre digo hair of stone es temas increíble uno de los temas de mi vida cuando hice la lista estoy así de ponerlo de las canciones de mi vida porque fue un tema de me marcó de por vida a mí el estribillo de esa canción es de lo mejor de la historia pero olvídate y todo el disco es bueno bien aparte de lo que representa el disco un día le tenemos a hacer el análisis a los estos dos y sin lugar a dudas sigamos sí 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 sabe que sí papi sí 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 tremendo disco de hip hop los satélites que el quest tenían un gusto increíble por lo rítmico por por lo melódico dentro del hip hop no tenían ese estilo de por eso te engancha tanto a alguien que no está acostumbrado a escuchar hip hop como yo no es mi género principal y mi secundario tampoco el hip hop y sí está perfecto que este chicos yo la verdad aplaudo vamos hasta el 50 o bien ya lo puse la descripción todo pero obviamente vamos hasta el 50 si no no me da la voz vamos le gusta a los punja le gusta can si se ganaron mi respeto bueno está está como era el nombre de moto el candante no me quiero mandar suzuki no era bueno tengo un candante japonés y es y es una bestia el tipo ese yo lo fui a ver en vivo cuando toca que en caballito en caballito no en el centro fue que éramos tres gatos locos lo que fuimos o una bestia el tipo una bestia a nivel vocal es una cosa de locos y cannes una es la mejor banda alemana de todos los tiempos la más importante fue crowd works y seguramente pero cannes la mejor de todas el batero de cannes siempre lo dios es el mejor de la historia vos escuchas al elugo y no podés creer lo que está pasando o sea vos decís qué es esto es una canción que podés poner yo un día voy a ir en cana por una cosa por una cosa voy a entrar en algún boliche voy a apuntar al disjockey o mejor dicho lo voy a noquear bien lo voy a llevar ya le voy a hacer lo voy a no voy a ponerle el uva de cana a ver cómo reacciona la agenda ver qué ocurre yo creo que se van a poner a bailar como si fuera ahí una una cómo se dice una no me sale la palabra ahora se ponen a bailar ahí tipo indios al lado de la fogata no o le agarra una cv a más de uno porque no está acostumbrado tanta buena música en un boliche no andás a ver puede pasar cualquiera de las dos cosas para california mister pagal es el disco al menos me gusta el mister bagel de los tres clásicos que tiene pero porque es el disco más fin amor por decirlo de una manera más estándar de mister bagel no el primero y disco volante son mucho más zarpados pero bueno está bien está bien sí si están los tres los japoneses ya se ganaron mi aprobación bien por más que pongan top 20 de toda la discografía de los vídeos vamos no ha aparecido en los estornos ayer no sé si gustan los japoneses son medio son medio frío no sigamos uno de los mejores debut de la historia uno de los mejores discos del 2000 el mejor disco por lejos de akar fire hay gente me dijo porque yo lo hice en otro vídeo de estos y me dijeron nada pero cuál es que reflector decían que era mejor que éste willy déjalo y vamos sigamos si está este no creo que esté strange days no creo para mí es mucho mejor strange days cada vez que los escucha a los dos cada vez me gusta mucho más strange days pero si este es el disco más mítico de los dos no por el debut por lo que significó por dar like my fire y 10 no que son supuestamente las canciones más grandes de los dos sí está bien qué sé yo sigamos está me gusta la lista está a ver hay mucho clásico 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 el de lo ju este es altimus pase pero al mismo tiempo se me echa con algunas cositas que me sorprenden como mister boggle como can pues si bien al día de hoy can aparece en todos lados antes no era tan normal que can aparezca en todos lados sigamos así si es un disco está bastante bueno este ya expliqué en el vídeo anterior de que en el vídeo del ranking de que estaba mucho más alto en el ranking inglés que era un disco que fue muy famoso en el momento en el cual se creó internet no los primeros años de internet estaba catalogado como el mejor disco de la historia en ese momento y de ahí pegó un salto no para mí no es tan bueno si bien es un disco muy muy bueno pero está bien está bien está bien se nota en japón me gusta bastante los 20 primeros está bien está bien sigamos a ver esperen espero no cagar el vídeo ya hoy ya bueno cuando uno ya es un youtuber de alta estatura ya hace magia solo bien es así bueno blue and rot de charles mangoes no es el mejor disco de charles mangoes ni a palo por ende va a aparecer otro pero si es el segundo más popular este para 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 no me acuerdo es el tercer tema no me acuerdo el nombre del tema pero ese río es el mejor ríos de todos los tiempos el mejor de todos y no sé si es un río ya le digo ríos porque estoy acostumbrado bien bueno después viene yo y division placeres culpables placeres desconocidos cuando dice el análisis y me equivoqué ahora en importancia me gusta la posición y me gusta si por importancia es bueno y un poquito más alto hasta te lo acepto es tremendo disco desde que lo analicé me gusta más en serio lo digo que lo analicemos un poquito más sigamos empieza a aparecer dylan ya empieza a aparecer con los drugs yo creo que va a ver dos discos más de irán arriba de éste gusta dylan en japón miren ustedes de la agua tremendo 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 disco este el disco de desamor por excelencia no sigamos no me gusta tan abajo no me gusta tan abajo pero el mejor disco de hip hop de todos los tiempos si tiene que aparecer en un top 100 sí o sí más si estuviste poniendo a a tribu que el juez al anterior está bien sigamos london calling de los clash si se aparecen todas las listas london calling de los clases al día de aparece en todas las listas aparece tanto que ya creo que es más una costumbre de ponerlo que otra cosa está buenísimo si está muy bueno pero te pones a pensar el disco 2 y no sé si merece estar en un top 100 de los mejores discos de todos los tiempos está todo bien lo que pasa que los clases fueron tan rompedores porque venían de un palo que no sabían tocar unos tipos que sabían tocar y se notaba la diferencia y mezclaban la frescura del pan sabiendo tocar los instrumentos que pasaba un poquito con los jams lo que pasa de los jams no tuvieron un disco tan fuerte como london calling no no mejor o peor sino tan fuerte que se haya vendido tanto que se lo haya publicitado tanto y que al día de hoy se lo publicita tanto porque a veces y está de los 100 mejores discos london calling che me teme merece estar ahí o no hay que ver hay que ver yo lo vuelvo a repetir la primera parte es muy buena la segunda parte no es tan sólida bien pero bueno qué sé yo sigamos este es el mejor disco de te van para mí pero no no lo pondría tan alto no lo pondría a mí te van es una banda que está muy buena muy buena pero si vos tenés que meter 100 discos por poner este estás dejando uno afuera que merezca más que se yo se me ocurren miles de ejemplos 100 ejemplos y podemos poner antes de te van y ahí queda afuera el disco no pero bueno es un disco muy sólido muy disfrutable es un disco muy ameno el de este de van es mejor que el pink wall no me acuerdo cuándo pero bueno si apareció este seguramente aparecerá el otro que estaba más representado como el mejor sigamos yo no entiendo por qué aparece como este es un compilado viejo y siempre aparece lo si alguien entiende por qué aparece este hijo que me lo ponga abajo porque yo sigo sin entenderlo porque es un compilado viejo no es un disco de estudio y aparece siempre las listas y sí porque es un compilado de los singles de los emits y los emits son la banda la mejor banda de singles de todos los tiempos y en ahí si no es la mejor en la segunda mejor sigamos este es un discaso me gusta el funk en el japón porque no aparece nunca este disco este disco es increíble slide es uno de los mejores intérpretes de funk el tipo suda funk vibra funk y este disco es buenísimo no es el mejor de él no es el mejor de él pero es un disco impresionante este es un disco súper sólido y a ver a mí me gustó un poquito más siempre me gustó un poquito más funcadelic por la mezcla pero es la y es es funk puro que le sale sobre le sale por los poros muy bueno muy bueno muy bueno sigamos está estoy contento que este si es un dijo que voy a decir bueno este disco es de esta lista que es lo que busco cuando hago esta lista no este disco es de esta lista perfecto sigamos inversión de steve wonder ahora yo nunca lo pondría por arriba de son in the cape of life pero es el disco más sí podría ser el mejor de wonder porque vos te pones a pensar sin ser tan largo es tan bueno como el otro pero el otro es doble por ende es el doble de mejor no no se te metes en esa disyuntiva y está bastante bien a mí inversión intervisión intervisión me gusta bastante inversión le digo yo ustedes saben que arzum nombra todo mal sí muy buen disco muy buen disco picture como era no me quiero mandar cagada recordando canciones porque soy un malísimo amo este es un toste yo mucho le gusta tanto a los ponja bowie y le gusta más station de station que low yo voy a decir lo que digo siempre station station para mí es un disco que las canciones salgan demasiado salvo la titular que necesita hacerlo porque es la mejor canción de la historia después todo lo demás no pero está bien está bien siga nada por los discos que ofreciste hasta ahora electric ley del anacá es muy alto es muy alto o metelo en un 100 metelo o metelo enunciando pero muy alto muy alto muy alto yo siempre digo que este disco es la la innovación de producción que tuvo de cómo grabar a guitarra y me increíble a mí me gusta más axis pero bueno está bien está bien sigamos no pasa nada a ver yo la ayuda este me lo anoto porque no lo conozco ven empezar a aparecer disco esponja que les dije yo no iba a conocer pero me lo anoto este me lo anoto porque aparte es psicodélic pop el psicodélic rock del año 2007 vamos a ver para qué lado va bien este anótenselo que está bueno para saber lo que los regalos que nos deja japón no que es la idea también de hacer esta lista sigamos discaso impresionante de los mejores discos de la historia y uno de los mejores discos del 2000 indiscutiblemente stevens es uno de los tipos más infravalorados de la década del 2000 yo no sé por qué cuando se habla de los grandes artistas de los 2000 a él pocas veces se lo nombra este disco es una es un tributo a la cultura americana y como tiene que ser un tributo a la cultura americana con doble sentido muchas veces bien sigamos no no si metieron a tv ya me imagino que meten a ok computer aquí da in rainbow a mí te ven todo bien eh chicos ustedes saben que los quiero eh a mí te ven se me parece el disco más infló de radiohead siempre lo voy a decir te ven es radiohead mirando a riem metiendo un poquito más de guitarras abrasivas y si se hubieran quedado acá lo hubieran cagado en su carrera o sea está bueno está bueno pero es un disco muy monoacorde para lo que es radio de los dos radiohead si algo tienes que cada disco está bien es una parte determinada de la carrera de radiohead que a mí no me gusta literalmente yo prefiero al radiohead jugado de qué sé yo de quién o flims por ejemplo porque yo lo que buscan radiohead es que se juegue que se la jueguen también acá era muy joven el segundo disco la money the bank importaba bien va a no creen por una mierda pero acá intentaron hacer 15 canciones no tom shock no el otro en greenwood no 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 crimen es una hostia intentaron hacer agarrar la fórmula de crimp dijeron bueno vamos metemos la guitarra acá el estribillo lo mandamos para acá la melodía lo mandamos para acá hacemos todo acá pero la idea la idea es más o menos esa es porque vos escuchás pablo joni y la única canción que se parece a lo que iba a ser te ven script y creo que es la última también vamos no me van a calentar el short no me van a calentar que tu disco me gustó de mike y si tengo un libro está bueno está bueno está bueno la banda está buena vamos sigamos mejor que este disco es el 1 día tv sí 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 lo que pasa que a mí son estos discos vieron hay bandas que tienen discos y artistas en este caso que tienen discos que son mucho más importantes porque fueron los discos con los cuales dieron un salto a nivel popularidad y que la prensa con esa popularidad los empezaba agarrar y empezaron a vender la gran máquina de hacer chorizo de la de la de la prensa y entonces quedan como que son los mejores de su carrera para mí el ejemplo más claro de esto es blue de joni mitchell blue de joni mitchell no entra es un top 5 de joni mitchell la ps y su nuevo es mejor si lo dije bien no importa que giras mejor erija y gira no un normal todo lo título así cortos parte es mejor El anterior de este me parece mejor Y recién ahí te lo metió Blue ¿Pero qué pasa? Blue fue con el disco que la reventó toda a Johnny Mitchell Se le empezó a reconocer a Johnny Mitchell Y bueno, está bien que esté obvio Siempre tiene que haber un disco de Johnny Por más que sea uno que yo no comparta Pero bueno, sigamos Sí, papá, sí Miren, justo le acabo de hacer el análisis Miren Homogénic de Björk tiene que estar Literalmente tiene que estar Y tiene que estar Vespertin también, los dos Sigamos Porque No, no, no Este ya está, ¿para qué va a estar Vespertin? Pero va a estar Vespertin, a eso me refiero Sigamos ¿Disco impresionante? ¿Quieren saber lo que opinó este disco? Vean el análisis, no sean vagos Sigamos ¿Ves? Ya metieron de Hendrix Ya empiezan a meter de Hendrix Parece que en Japón En Dragon Balllandia Gusta bastante Jimmy Hendrix Experience Está bien, está bien Está bien, qué sé yo Pero no, yo no metería Dos discos de Jimmy Hendrix en el top 100 Y no metería El único que metería es Axis Y es el que más me gusta a mí Pero bueno, se entiende que es el menos importante Axis también, ¿eh? Obviamente Porque vos pensás Este fue el que revolucionó todo Porque fue el Hendrix Mezclaba todo Mezclaba Ser un rockstar En su totalidad Tocar la guitarra y hacer un show Y tocar la guitarra muy bien Y aparte grabarla de manera diferente Que después iba a ser copiado por todos los guitarristas de rock Y después es más importante Electric Ladyland Que Axis Por el tema de que la producción ¿No? Pero a mí me gusta más Axis ¿Qué quieren que les diga? Sigamos Si tiene que haber un disco de Lennon nada más Está bien que sea Plástico Nova Está bien Está bien Está bien Te lo acepto Te lo acepto Pero meter un disco de Lennon En el top 100 No 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 Yo cuando lo relanzaron este disco Yo lo tengo en vinilo El nuevo Que salió doble Que el disco 12 es un nada Lo escuché bastante Porque yo cuando era pibe Este es un disco mucho Que si sos pibe Te agarra Y si le prestás atención a las letras Te huele a la cabeza Pero cuando creces Y salís de esa adolescencia En la cual sentís Que todo el mundo se te cae encima Y todo lo demás Y creces Y sos responsable Y sos adulto Y si maduraste Escuchás Plástico Nova Y decís Che que está bueno El disco Que vos nos recuerdos Pero Hacemos otra cosa A mí me pasa eso Al día de hoy Con Plástico Nova Debo reconocerlo Porque mi vida está muy alejada De lo que significa Plástico Nova Y si vos no conectás Emocionalmente con el disco Te perdés el 100% del disco Porque lo importante del disco Es la motilidad de Lennon Es una lágrima hecho disco Este album Y no lo digo Como algo despectivo Si no lo digo Como algo descriptivo Pero musicalmente Tiene algunos temas muy buenos God Para mí es un tema bueno Por lo emocional Insolation Es un tema buenísimo Para mí es el mejor de todos Mother ¿No? Y después todo lo demás No me digan que El tema Love Está bueno Para cuando no puedo dormir Bien Me han dado una idea De cuando no puedo dormir Te pones Love is real Ahí al toque Al toque Al toque Al toque Vamos Vamos Sigamos Y este es el mejor disco De Lennon Solista El mejor de todos Lejos Lejos Este disco Es un 8 Sigamos Discaso Espero 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 Que Nuestra imagen Espero Voy a decir algo Que me lo explicó Un muchacho En los comentarios Que me lo explicó Excelentemente Y es un error Que yo cometí Por ignorancia Bien Y lo voy a Lo voy a sanar Acá ese error Yo dije Que What's going on Era un disco Político Y medio Que lo señalé Medio Como Como hago yo Al que hizo ese disco Y cuando hablé De Mayfield No hablé De lo político Cuando es al revés Mayfield Fue Alguien Que fue Activista Político Por el derecho De las personas De color Bien Y él En cada uno De sus discos Sacando en Superfly Porque Y Superfly Al mismo tiempo Es una película Que va para ese lado Es un activista Político Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo Esto me da un poquito La razón Porque la ignorancia Que tengo yo Es la misma ignorancia Que tiene la agenda Al defender What's going on Porque Si vos te pones A pensar ¿Por qué vas a Poner ese disco Como La bandera de algo Cuando este tipo Todos los discos Hablan de eso ¿Por qué no lo pones Este tipo como artista De bandera de algo Y sacás What's going on Que es un disco Malo No es un disco Malo Es un disco Que está bien Y nada más Y no pones Este de Kurti Que es muchísimo mejor Pero claro No tiene un mensaje Tan obvio Y tan directo Como se necesita El día de hoy Que somos La generación Me incluyo La generación La generación Lo inmediato Lo ahora Lo che Te tengo que decir What's going on Bien Y no Te ponen un tipo Que hace una discografía Completa Con muy buenas letras Porque gracias a lo que Dijo este muchacho Me puse a estudiar Las letras Del amigo Mainfield Y es una cosa De locos Lo que Lo que escribe Lo que cuenta Lo que transmite Las ideas Que lleva La música Mucho mejor Que el flaco Que Marvin Gray Por ejemplo O como se diga ¿No? Entonces esto Te muestra también La ignorancia Que tuve yo En el momento De hablar del disco Que es alguien Que lo está criticando Por usarse Como bandera Pero principalmente La gente Que lo utiliza Como bandera Que no tiene Ni puta idea De nada Mayoritariamente Y no va Por lo musical O si va Por lo musical Escuchen un poquito Más de música Porque cualquiera Que opine Que ese disco Es mejor que este Porque no escucho A este Misión calentada Misión calentada Sigamos Sigamos Vamos Sigamos In Rainbow No le da Para entrar En un top 100 De discos Ya lo dije Mil veces Tenía miedo Que aparezca Mucho más alto Sabía que iba a aparecer The Benz In Rainbow Falta Ok Computer Y Seguramente Seguramente Ustedes saben Lo que es Radio Heine Radio Music Son dos fans De radio Mejor ser fan De radio Heine Y no otras bandas Apestadas Que andan por ahí No estoy hablando De los Beatles Quien se enran Y lo estoy hablando De cierta banda De post punk Sigamos A ver Este lo pondría Mucho más alto Pero si está Este está Butterfly Si es muy bueno Este es muy bueno Este es muy bueno Este es mi favorito De la mar Que buen letrista Que es la mar Vos te pones a pensar Que buen letrista Que buen Creador de bases Que es Es brutal Que es la mar La verdad Está lejos De todos Al día de hoy Y cuando salió Y todo Sigamos Este tiene que estar Mucho más alto Falta Highway 61 Y ya aparecen Dolos de Dylan Bien Este tendría que estar Un poco más alto Sigamos Ahí está Highway 61 Eh Si Bueno Si Obvio Esto debe pasar Porque Las mismas personas Que votan Le ponen la misma Puntuación A los dos discos Que debe ser 10, 9 Que es verdad Está muy parejo Si a vos te gusta Dylan Y estos dos discos Son de 10 Si te gusta más o menos Dylan Y estos dos discos Son de 8 Se entienda lo que voy Tan parejito Pero Uff Si yo me tengo que quedar Con uno Matemática pura Blon on Blon Porque es doble Digamos No Porque tiene más canciones Y No es un disco Que se hace cansino Pesado Si no de todo lo contrario Es toda una experiencia Escuchar un Blon on Blon Ahora Ahora Si para vos Porque no hay un riff Porque no hay Un solo Porque no hay Un punch 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 Y te aburre O no hay un tipo Llorando O no hay una oscuridad Así Tétrica Andá a lavar los platos Bien Andá a lavarte las patas Bien Problema tuyo Sigamos Sigamos No Este disco Está súper Este disco Es de esta lista Este disco Este disco Me atrevería a decir Que es de esta lista Y está súper inflado Acá Ningún disco De los Strokes Merece estar acá Ninguno Ninguno A ver El primero Es el A mi me gusta más El último Pero reconozco Que el primero Es el mejor Porque transmite Los Strokes Bien Lo que pasa De los Strokes Tardaron tiempo En cambiar de fórmula O Cada vez que intentaron Cambiar de fórmula Metían la pata Salvo en el último disco Ni siquiera Tiene reptilia Este disco Tiene Last Night Que es un tema Muy hitero Pero Ya está Llevamos a los 50 Y cortamos Chicos Vamos Qué lindo disco Acá me gusta Hasta la posición Sí 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 Como dije En el análisis Es La Bebet A lo rinda Bien Acá se había ido Kale Porque se había Peleado Dijeron Che viejo Acá vienen a hacer Money in the Bank Y yo quiero seguir Haciendo arte Y dijo Andá a hacer arte A tu casa Le dijo Ridd Go home The art Go home ¿No? Y dijo Ridd Dijo Bueno Se sumó You Que fue Un Un gran Una gran suma Para 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 La Bebet Y Terminaron haciendo Un disco fabuloso Un disco conceptual Maravilloso Increíble Fantástico Sí Está bien Va a aparecer El disco De La Banana Seguramente Vamos El mejor disco De Davids Está bien En esta posición Me gusta Sí Está bastante bien Davids Este disco Es impresionante Como digo Siempre Tenía un seleccionado No era un seleccionado Un país Era el seleccionado Del mundo Tenía acá Es difícil Que te salga Un disco mal así Pero se le había ganado Davids Davids Se le puede decir De todo a Davids Pero que salió de abajo Si no hay que escuchar Bird of Pool Que fue Con el disco Que rompió todo ¿No? Sigamos Sí 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 Y me gusta la posición Me gusta Me gusta Me gusta Disco impresionante Este disco A mí no me gusta Ponerle rótulo De género No De género Porque acá dice Que es Art Pop Art Pop Ya es la idea De que no tenés Imputidad De lo que es Listo Art Recuerden Cuando se pone Art O Post No tenés Imputidad Del género Que es Y en este caso Porque te quedás corto Diciendo Psicodélite Pop Progressive Pop Le metés rótulo Porque no tenés Que ponerle Es un disco único Maravilloso Que es World Music Metele World Music También Metele Tango Tango Dream Pop Ponele Si total tiene una canción Por ahí que tiene Alguna temática parecida Vos ponéselo Y para ponerle tanto No le ponga nada Hermano A eso me refiero yo ¿Cómo me puede enojar Viendo un disco De que estuvo Yo no sé ¿Tengo que ir al psicólogo? Sí Sigamos Tremendo disco Tremendo disco Tremendo disco Hace añares Que no lo escucho Pero este es el mejor disco ¿Cómo gusta Pavement En Japón? ¿Cómo gusta Pavement? Es el segundo No El otro quedó afuera Del top 100 Pero bastante arriba Había quedado Este disco Es increíble Hace rato Que no lo escucho Tengo que volver a escucharlo Hace añares Pero Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Con un sonido Con unas guitarras Con unas Arras Con unas melodías No me lo acuerdo Tanto tampoco De cómo podemos decirlo Pero Bueno Sigamos La hora de la siestita Le gusta la noneta A los ponja Le gusta así Hijo A mi chihuahua Y ponen Tol Tol De fondo Yo digo así Pero Tol Tol Yo Dame Tol Tol Toda la vida A mi A mi dame Tol Tol Y no aparecieron Todavía los dos Peliorback Siestita Tol Tol Es mil veces mejor Empezamos por ahí Y a mi damelo Porque de vez en cuando Me gusta A mi me gusta También Jugar con este sonido Escucharle Y decir Bueno Me pongo de fondo El Sonic 2 Para que más o menos Haya algo de ruido ¿No? Sonic 2 Y cuando pasó eso Recién hubo un De platillo ¿No? Un acorde de guitarra Y ahí apareció La voz de La voz de Hollis O como carajos De Horris O Hollis ¿Cómo era que se llamaba el tipo? Bueno No importa Que el disco Debuto es muy bueno El disco solista Que hizo es muy bueno Más exagerado todavía Esto Bueno Sigamos Queda uno Nada más Vamos a hacer uno más Y ya está Vamos Está bueno Está bueno El mejor de Megades Este El mejor de Megades Tremendo disco Este me lo regaló un amigo Para un cumpleaños Y en CD Y lo tengo Y muy buen disco Muy buen disco Bueno chicos Hasta ahora Me gustó la lista Tiene ciertos puntitos Yo pensé que iba a encontrar Más bandas japonesas ¿Vieron? Pensé que iba a agarrar Más bandas japonesas Para ver Agarramos una nada más Que esa me la voy a separar Para escuchar bien después Pero hasta ahora La lista está bastante bien Creo yo que está bastante bien Así que chicos Nos vemos Vamos a hacer después La segunda parte Nos vemos A la próxima Nos vemos A la próxima boys Adiós Nos vemos A la próxima A la próxima